El mundo es muy grande mamá, entonces hazlo pequeño, enfócate en mi voz, imagina que es una isla, lejos en el océano. ¿Puedes verla? La veo. Mi hijo estaba dentro del autobús. Él vio lo que hizo Clark. Tienes que mantener esta parte de tu vida en secreto. ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Y tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? Debes decidir qué clase de hombre serás cuando crezcas, Clark. Sea quien sea ese hombre. Va a cambiar el mundo. Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Él estaba convencido de que el mundo no estaba preparado para mí. ¿Tú qué piensas? Me rechazaría por él. ¿De qué piensas? Hoy es el mundo descubrió cuando tiene tu cuenta de que el mundo descubrí la madre. Él estaba ambida. Dios te projets. Le tastejada de ellos, o no se시면 la